Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Final Fantasy X, como he comentado en el episodio cero, me ha quedado muchos episodios por ahí por el medio sin grabar, y es una cosa sin grabarnos sin sonido. Mira, es Spira, es una total de maldita. ¿Podemos ir a ver cosas? No sé si tenemos tiempo. Bueno, vamos a jugarlo con el ojo. Entonces, eso, no los voy a publicar. O sea, están incluso subidos a YouTube. Bueno, tal vez no publique esto, ya no, pero es que ya no tienen, es que sin sonido, no, no tiene sentido, quedarían como el culo, y es una pena. Pero bueno, como ya dije, no, no te pierdes gran cosa, porque bueno, es casi todo mierda secundaria. We know Vegna Gun is in the deepest reaches of the far plane. The only way in is to jump into one of those holes. Yeah, but which one? There's one in Besaid, one in Kilika, and one in Jose Tempo. Don't forget the Kamlands, the cave at the bottom of the gorge. And the hole that Vegna Gun opened up in the Bevel underground. So, which one do we jump into? Who cares? We just pick a hole and dive! You can decide which hole we pick. We got a message from Besaid a little while ago. Looks like Lulu finally had her baby. Y ahí es a donde vamos. ¿También? ¡Vamos a verlos! Hay un mensaje de Kilika también. Aparentemente las cosas se están a poco malas. ¿Mas más bicaras? Aún así. Ahora parece que están bicaras sobre el hecho de que todas las bicaras han parado. Figurado. ¿Y solo me salen esos dos? Vale, estas son todas las zonas secundarias que podemos hacer. Madre mía. ¿En serio en el Río de la Luna no hay nada? Si he hecho todas las misiones del Tobli. Dificultad máxima. ¿Qué me dice el Río de la Luna? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Tú eres un niño? ¿Quieres conocerte a losditos? ¿Sí? ¿Quieres conocerte? ¡Sí! ¿Cállate a losditos? ¡Sí! No sé cuánto por ciento que tengo. El 20% de las tres esferas, pues sería ya un 80. Pero bueno, ya dije más de una vez que no iba a completar el juego al 100%. ¿Y por qué lo tienes en el templo? Y sigues igual, Lulu. Mantienes tu figura. Me encanta. Joder, hasta tiene el tupé de guaca, en serio. ¡Ur! ¡Raculida! ¡Vale a sus manos! ¡Son tan pequeñas! ¿Qué piensas? ¡Es hermoso, ¿verdad? Buena que no se vea como yo! No es suyo. ¡Vale! ¡Es tu boca! ¿Y lo piensas? ¿Qué piensas? Uh... uh... ¿Qué piensas? Uh... Creo que la comisión va a terminar antes de que el guaca se sienta su mente. Bueno, mejor decidirlo rápido. No hay que preocuparse, ¿eh? ¿Nombrarme a mi hijo? Es mi primera decisión importante como parente. Ser un padre buen necesita intensa preparación emocional, ¿eh? ¿Cuánto tiempo planeas preparar? ¿Cuándo... uh... mis preparaciones se han hecho, ¿eh? ¿Qué? Uh... Y ya está, ya no hay nada más que hacer. Me he metido dentro y no quería meterme dentro, quería hablar con Lulu. Supongo que no está aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Creo que Waka elija el nombre, aunque le lleve tiempo. Ah, era hora. Creo que ahora teníamos que ir a la cueva. Y estaba allí el Waka. Todo loco. ¿Qué? Ay, está aquí. Tururú. Para ser un buen padre hace falta mucha preparación emocional, ¿eh? Bueno, para ti es que ya se ha acabado. No le elegíamos el nombre. Igual es que no lo he hecho 100% esto. ¿Y por eso ha quedado incompleto? Lo único que me ha quedado por hacer es lo de las telesferas. De... de aquí, de Besef. Y aquí no hay nada. Oh. Qué raro. A ver, voy a intentar forzar una situación. A ver si a lo mejor entrando en su casa... Vienen... Y... ¿No? No sé, pues se me hace raro que acabe así. Bueno, pues nos vamos, entonces. Ya ves tú, tanta escena y... Y tanta cosa secundaria para ese final. Me ha parecido hasta raro. ¿Qué tal si nosotras le ponemos nombre al bebé, veis? Creo que va a que tardará meses en decidirlo. No, veis, aún hay que hacer algo más. No, no hay que hacer algo más. Sí, ya sé. ¿En qué anda Beklem? Parece que ha llegado el ferry. Vale, ahí quiere estar a la playa. Así sí. Y si sale dificultad 4, es porque hay que pelear, supongo. Voy a meter un sprint para llegar antes Para no perder el tiempo simplemente andando Para Ahí, seguimos No sé si tendremos que volver a entrar en la cueva Ya veremos De momento vamos a hablar con el Beklen Que me cae como una patada en los huevos ¿Cuándo le pondrán nombre al bebé? Creo que todo el mundo está preocupado por eso Y Beklen ahora dice Ojalá le llamen Beklen Ojalá le den en la cabeza Lo han dado Lo han dado Lo he dado Lo he dado Se lo tira fuera Se lo va a tirar al mar Que hijo de puta es el cabrón este Y lo manda. ¡Practice harder! Y ya se ha ido el barco. Vale. La verdad es que dais bastante pena. Sentar a la cabeza guaca ahora que es padre. Ah, ya pasan de Becken. Ya no es tema de conversación. Dejó de ser popular desde el momento en que se fue. Pues no sé si tendré que ir a la cueva esta. Supongo que no. Nos vamos. ¿Otra vez Spring? Es que si no, no, no. No acabamos. No me salen enemigos. Porque con alguna tengo puestal a ningún encuentro. Con Yura tal vez. Entonces vamos a quitarle esto. Bueno, esto no está mal. ¿Qué es lo que pasa? Pensaba que iba a decir goodbye a Becklem. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Bueno, supongo que nunca hemos agarrado cosas. ¿Eh? A ver, ¿qué le dijo? Él dijo. Solo los que intentan van a ser. Ah, ¿entendrías que tengo que hacer algo y tratar de cambiar? ¿Es eso? Sí, de eso me acuerdo. Sí, de eso me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí está! ¡Pero no es como una chancla de agua! ¡Ah, pues no! ¡Lo ha aguantado! ¡Puera! 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 Creo que se hizo en el episodio 2 Esa noche, Waka ha reunido a todos en la ciudad alrededor del fuego Y tiraron el bebé a la hoguera Bueno, probablemente sabes por qué llamé a todos aquí, ¿eh? Yo quiero presentar el nuevo miembro de Biseed Village ¡Oh, ya hemos conocido! ¿Pero no has elegido el nombre? No te diré que esto es un sesión de brainstorming Es como hacer algo así Pero no, todavía no he elegido Creo que de un pronto, ¿eh? Solo quería que todos todos conocen el mismo Todos cuidan de ellos, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Sí! 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 ¡Llostros! ¡Lostros! ¿No haces un dilly-dallying de papá? Claro que no. Numerar a mi hijo es mi primera decisión importante como padre. Como Ramadi ha dicho, solo los que intentan serán. Pero, eh, ya soy yo, ¿no? Él va a hacer un gran padre. ¿No? ¿Pone una cosa así? Ah, pues no. Pensé que pondría algo en plan... No, fin de episodio 5, ¿no? Pero fin de la historia de Beset o algo así. Bueno, hemos terminado, pues, una parte secundaria del juego. Continuemos, a ver qué porcentaje llevo. 64, supongo. Ah, asomado al 1%, qué cabrones. Y ahora, ¿qué me decís? Dicen que a mi padre no le costó nada decir mi nombre. Que ni siquiera lo pensó. Solo quien su fuerza lo consigue. Y nosotros, a nosotros, nada. Nosotros a la mierda. No podemos ir de aquí. No podemos ir de aquí, maldito. No podemos ir de aquí. Miren, yo sólo vamos a knappat. ¿Qué? No podemos ir de aquí al 1%? No podemos ir de aquí al 1%, porque... Era aquí arriba. No, vale. Es en la siguiente pantalla. Cualquiera diría que aquí hay problemas. Tal cual, es aquí a donde quiero. Lleva el monedero colgado del cuello. Y nos meten a nosotros en el medio. ¿Me? Tu canción abrió nuestros ojos. Todo ese lucho fue tan... ...puntiloso. Por favor, señora Yuna. Guiamos ahora, como lo hiciste entonces. ¡Vamos! Haz camino. De, de, de 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 de. ¡Opera, opera! ¡Opera, opera! ¡Opera, opera! ¡Sis! ¡Estoy ven! ¡Vamos a verlo! Vamos a ver la escena de Bartel o con... con la otra contona. Bueno, al menos no me hacen pasar por aquí. ¿En serio? ¿Y otra vez? Ah, vale, los dejo pasar. No, no, no. Mmm, las canciones son poderosos. Supongo que todos lo sentaron. ¿Lo sentiste? No, no yo. Len. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arran! ¡Aaah! 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 ¡Ahaah! ¡Lo que tiene es tener sanador! ¡Tiene sanador! Que te viene un bicho de estos que te deja uno de vida y no tienes nada que hacer. Entonces supongo que la idea de venir por aquí al templo es hablar con Barceló. Supongo que andará por ahí. ¿Estos qué magias tiran? Pues son verdes, tiraron bio. La que tirase Artema y Bloom. Hostia, me delito. No, no, no. Esto es fácil! Y lo que no me gusta de este juego es que mantienen los estados alterados después del combate. Hostia, 1.200 de experiencia. Vale, aquí se puede levear guay. Deberían curar, quitarme los estados. No va a ser que haya un encuentro con algún boss. Bueno, no, no creo que haya encuentros con bosses. Al ser desenlaces de historias. Los niños con lobos... Los niños con lobos... Los niños con lobos... Están bien. Kellica ha finalmente calzado. Todo es bien que termina bien, ¿verdad? ¡Hey! Ahí está Marcelo. Mola como corre, tiene los pechos tan grandes, es tan corpulento que no corre ni normal. No has visto a Donna, ¿sabes? Todos están aquí, excepto ella. Um... Supongo que no está llegando. Estaba miedo de eso. ¡Hey! ¡Lucky! ¡DONNA! ¡Ooooh! ¿Y cómo sabes que ese globo es de Donna? ¡Ah! Vale, tendremos que volver, supongo. ¡Es hora de partida! ¡A cualquier cosa se va! ¡Luna! ¡Llevemos! ¡Luna! ¡Llevemos! ¡Efecto muerto! ¡No debe ser! ¡Efecto muerto! ¡Efecto muerto! ¡Efecto muerto! ¡Efecto muerto! ¡Va a la altura! ¡Ahora se puede poner con la aliveza! ¡Ahora, al final de reunión que va a haber必o! ¡Epa es la mentira! ¡Epa es la vida! ¡Hasta la buena! ¡Pues a la huelga! ¡Epa es la misma! ¡Hasta la oportunidad de crecer! ¡Vamos! ¡Porque no es una de las nueve! ¡Que supongo que el húmero que te iban! ¡Y si no es un húmero que te iban a descargar! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tramway detrás de nuestro video es Ana Amigo y器智! ¡Nosotros os daar horas la le agregando! ¡Sí! ¡Ya, porque no! ¡Hugo esforz! ¡Nosotros no vamos! ¡Charold! ¡Hugo ya sé! ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Si ahí fuera, el muy testo lo dice que no entrará hasta que le perdone. Anda, un cofre. Pues robamos. Ya que no nos hacen caso, pues robamos. No sé, tendré que irme. Igual tengo que hacer el amago de que salgo del pueblo. No sé, me habrá quedado algo raro por ahí por hacer. Igual tengo que hacer algo en donde están los mouskos. en el bosque de Kilika ese 34% o igual ya se acabó y no terminas como en el otro en el barco bueno gente pues aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado este episodio podéis darle like si es así y nos vemos en el siguiente capítulo de Final Fantasy X-2 hasta luego